Wildmond es sin duda un manual peculiar. Tiene un mundo entero todo explicado para poder recorrerlo y hacer misiones en él. Tiene sus monstruos, sus razas, sus clases y muchas cosas más. Y tiene, para mí, algo muy importante. Este manual fue escrito por Matt Mercer, el DM de Critical Role. Y gracias a este manual, el universo que él creó para jugar con sus amigos es ahora parte del multiverso oficial de D&D. Vamos a empezar con la magia en Wildmond. En este mundo existe algo que se llama la Dunomancia, que utiliza la Dunamis, que es una fuerza mágica extraña que mantiene todo el universo unido. El manual ofrece tres subclases que utilizan esta energía. Y la primera es el Caballero del Echo. Esta subclase para el guerrero ofrece algo increíble con su habilidad Manifestar Echo. Al usarla vamos a crear un Echo de nosotros mismos ahí en el tablero, que va a ser como una sombra. Pero vamos a poder intercambiar de lugar con esa sombra, atacar en el lugar donde está o que genera ataques de oportunidad. Esto es increíble porque vamos a poder influenciar dos lugares del combate al mismo tiempo. Más adelante vamos a ganar más formas de usar este Echo, al punto de tener dos en simultáneo. Luego tenemos dos subclases de Mago. La primera es la tradición de la Cronomancia. Todo lo que hace esta subclase está relacionado con la manipulación temporal. Y lo primero que te da es el Cambio Temporal. Es el Cambio Temporal, que te permite usar tu reacción para que vos o un aliado rerolee una tirada de ataque, de habilidad o de salvación. Y esto lo podés elegir incluso después de saber si falló la tirada. Muy útil y ligeramente diferente a la tradición de la adivinación. Más adelante vas a poder influenciar a tus enemigos para encapsularlos en el tiempo. O guardar conjuros para tirarlos después, o codárselos a un compañero. Finalmente tenemos la tradición de la Graviturgia. Estos magos van a modificar y manipular la fuerza de la gravedad. Lo primero que ganás es ajustar densidad. Y vas a poder incrementar o reducir el peso de una criatura a objetos. Si lo reducís, la criatura se va a mover más rápido, va a saltar más lejos y va a tener desventaja en la estirada de fuerza. Si lo incrementás, va a ser lo opuesto. Más adelante vas a poder mover a todas las criaturas afectadas por nuestros hechizos. También vas a poder incrementar la velocidad de los ataques que impactan contra nuestros enemigos, sumándole daño. O reducir la velocidad de los ataques de nuestros enemigos, reduciendo el daño que hacen. Si pensás tener estas subclases en tu juego, no hace falta que esté la Dunamis y todo eso. Manipular la gravedad o el tiempo es algo que ya se logra con otros hechizos que existen en el juego. Así que es re común que haya una escuela de cronomantes. De hecho, con las habilidades de este manual podemos tener villanos que las usen y ganar una experiencia más inmersiva e interesante en el juego. Esto no es todo con la magia. El manual nos ofrece una lista de hechizos nuevos que están todos relacionados con la Dunomancia. Son varios, pero voy a remarcar los que a mí me gustaron más. Picadura de debilitamiento. Es un cantrip que hace un D4 de daño, pero si falla una tirada de salvación se cae al piso. Derivación temporal. Que como reacción a un ataque o un hechizo obligas a que el objetivo haga una tirada de salvación de voluntad. Y si falla, es transportado a otro punto en el tiempo. Va a volver en su turno, pero no se va a acordar que vos le lanzaste este hechizo. Ruptura de la realidad. Tu objetivo tiene que tener éxito en una tirada de salvación de voluntad o se le destruye su conexión con la realidad. En cada uno de sus turnos va a tener que tirar un D10 y ver qué efectos de locura se le aplican. Bien los crafteanos, como corresponde. La pregunta del día para ustedes es... De las subclases que vimos, ¿cuál les gustó más? A mí me pareció re cool el caballero del eco. Siento que puedo hacer de todo, dentro y fuera del combate. Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. En el video de la semana que viene vamos a seguir explorando Wild Moon. Así que suscríbanse al canal para no perderselo. Nos vemos en el próximo video. Como ya saben, antes de los bloopers, queremos hablarles de nuestro Patreon. Gracias a ustedes pudimos mejorar la calidad de los videos un montón. Y como tenemos la aventura en Twitch y queremos mejorar la calidad del stream, los invitamos a sumarse a nuestro Patreon. Van a encontrar beneficios como paquetes temáticos de mapas, elegir el video de la semana, acceso anticipado a los episodios de nuestra aventura y, para los taberneros, un podcast exclusivo con nosotros. De todas maneras, como ya saben, otra forma de ayudarnos es compartir nuestros videos y redes sociales para llegar a más gente. Ahora sí, vamos a los bloopers. ¿Qué tal te sentiste haciendo el DM ayer? El DM evaluado, responde. Estuvo divertido. Siento que... Espero que nadie se lo haya tomado en serio, porque... Tal vez nos avisamos con tiempo que era una sorpresa o algo así. ¿Cuál de todas las respuestas que diste es la de las que más te arrepentí? Creo que la estrategia de cómo ignorar un crítico en un dado. En físico, o sea, presencial y online. Porque di muchos detalles sobre cómo hacer eso. Como si yo supiera cómo hacerlo, ¿no, Lío? Tal vez, tal vez. Igual una de mis favoritas es la de encadenar a los jugadores. Esa es tu... Bueno, sí. Leos. Unas y últimas palabras para el público. ¿Volverán a ver al DM evaluado? No lo sé. La verdad que vino a pedido el público. Así que tal vez en un futuro, si esto lo vuelven a pedir, vuelva. Adiós. Adiós.